Hoy tengo miedo. Nos enfrentamos al que para mí es el puerto más duro de Cataluña, el Ratpanat, con rampas de hasta el 30%. Y el miedo que tengo es de si lo vamos a conseguir. Pero como el miedo no sirve de nada, en lugar de buscar problemas, buscaremos soluciones. Primero, subiremos por el lado más largo, pero menos duro. Segundo, lo haremos en equipo. Y donde no llego yo, llegará Valentín. Y donde no llegue él, llegaré yo. Y tercero, en lugar de decir, uff, qué miedo, es el más duro, diremos, joder, lo que lograremos hoy va a ser épico. Y luego, si no lo conseguimos, ya volveremos a intentarlo. Porque el único que no lo consigue es el que no lo intenta. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 Bueno, locos, ya estamos en marcha. Hoy hemos decidido ponernos en marcha rápido, porque a la que hay una cosa que te da miedo, como te lo pienses mucho, como lo planifique mucho, la has cagao. Porque de repente, uff, madre mía, el Ratpanat. Madre mía, qué rampas. Madre mía, lo vamos a subir en gravel. Uff, miras el perfil, hemos hecho el perfil, os lo dejo el link aquí abajo, lo hemos planificado en Komoot. Eh, muy difícil. Uff, madre mía. Entonces, cuando una cosa te da mucho miedo, sea la Titan Desert. A mí cuando me llamó este loco, ¿te acuerdas, eh? Me llama, tú vamos a hacer la Titan Desert en tándem. Le dije, vale. Y luego dije, bueno, ahora vamos a pensar cómo. Pero si te da mucho miedo, primero hazlo, o decide hacerlo, y luego ya buscarás el cómo. Al final es la cosa esta de menos cabeza, más corazón. Como le des mucho al coco, dices, hostia, es muy complicado, me van a decir que no, a ver si voy a ser posible. Y lo acabas dejando. Mientras que si tiras de corazón y de lo que te apasiona, o los pezones de punta y te hace brillar los ojos, pues palote. ¿Sí o no? Y arriesgas un poco. Bueno, pues esta es la idea. Yo creo, y por lo que he aprendido de Alex también, que esto sirve para subir el rampanat, para hacer la Titan Desert, para hacer un Ironman 10 o lo que sea. Cambiar de trabajo, decirle a una chica cuando te gusta, ¡Oye! ¡Que me gustas! Bueno, luego ya. A mí me acaban diciendo siempre que no, Alex. Por eso acabo en Tinder. Pero tú, ¿tú qué tienes, amaricarma? Consérvala, que el mercado está muy mal, ¿eh? Tinder, uh, está muy mal Tinder. Así que, chst, familia, si os da miedo, primero saltad y luego ya pensaréis cómo llegáis abajo. Bueno, tampoco lo llevéis al pie de la letra. Vamos pa' allá. ¿Sí o no, Alex? ¿Eh? Venga, va. Bienvenidos al Parque Natural. Hola, hola, hola. Bukeba. Venga. Ya van casi 6 kilómetros Esto nos está costando Lo que no está escrito ¿Qué Alex? ¿Te sigue dando miedo o no? Un poco ¿no? Bueno yo igual, pero ¿lo estamos haciendo o no? Ya llevamos Una cuarta parte de la subida al Rat Panat Y cuando tú fuiste a hacer la segunda Titan Desert ¿Te daba miedo o no te daba miedo? Sobre todo después del susto de la primera ¿Pero fuiste o no fuiste? ¿Y salió bien o no salió bien? Pues mira, como dice la frase Si te da miedo Hay quien dice, si te da miedo no lo hagas No, no, si te da miedo Hazlo con miedo Tío, que vas más rápido que nosotros cabrón Esto nos hunde Esto es que te hundan del todo ya Cuando ves que Lukita Con el trípode Con la cámara Con el estabilizador Va más rápido corriendo hacia atrás Señal que estamos jodidos Bueno, no, es que ya lo dijimos ayer Lukita es el sustituto natural de Kilian Jurnet Y de Pau Capell Pau Capell Tiembla, tiembla que viene Lukita ¿Sabes de qué tengo miedo? ¿De qué? Que se está haciendo oscuro Estamos en medio del bosque Aquí no hay nadie Y tienes miedo que te haga una proposición indecente A ver Alex Si te estás muriendo de ganas Si desde que hemos salido Que todo el rato me estás mirando el culo ¿Eh? ¿Eso sí o no? El tío está todo el rato mirándome el culo Y digo Me parece que Tiene ganas de que hoy Por la noche Un poco de cucharita ¿Sí o no? ¿No? Eso sí que te da miedo ¿Eh? Pues venga Aunque dé miedo Con buen humor ¡Vamos para allá! 15 kilómetros y medio Ahora sí que Ya pega Bastante rasquilla Y se nos está atravesando el Rampanat La verdad es que quizá es En el más corto van a ser 20 kilómetros de subida Pero todo el rato Para arriba, para arriba, para arriba Para arriba, para arriba Y el que tiene las rampas más pronunciadas ¡Ay! ¡Andru! Que hoy sí que vamos con los huevos colgando ¿Eh? Venga Venga Para que un poquito más Y el Rampanat A la saca Ya serán dos de cinco ¿Eh? Venga, venga ¡Andru, vamos! Llevamos Llevamos en esta subida Como 15 minutos Que ¿Podría ser una hora o no esto, Alex? Casi que sí, ¿eh? Hostia 15 minutos que nos están pareciendo Una hora o un día entero Pero ¡Joder! ¿Cómo sube? Venga, venga, venga ¡Somi, Alex! Venga, 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 venga ¡Uy! Va, va, que ya está hecho casi ¡Oh, joder! Venga, 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 venga Esta Tiene que ser Si no la última Casi la última Rampa Yo creo que debe durar como un kilómetro ¡Uh! Ventilargos por ciento ¡Ay! Y vamos con los riñones abajo del todo ¡Grande, Alex! Va, tú una miqueta más ¡Ay! Va, que ya ahí son, ¿eh? ¡Oh! Venga, venga, venga ¡La puta! ¡Uh! Vamos, con todo el desarrollo puesto Y aquí Atrancaos Que no hay manera Tú ve, Alex Ve, ve, ve ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Uh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! 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 ¡Uh! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! Últimos 500 ¡Ah! ¡Metros! Esto Creo que llevamos aquí al 30 pero aunque el puerto se acababa antes y esto ya está cerrado, Alex me dice, tú, si estamos aquí hay que subir a la bola del mundo que no he subido nunca, aunque sea andando, si podemos pedaleando, pedaleando y si hay que andar, se andará, pero mira, mira, mira si vamos, vamos, un troike más, 100 metros más, aquí se acabó, 50 metros ¡Va va va! ¡Va un mille más! Un palet más... Vamos, grande, 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 grande. Grande, grande, grande. Grande, 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 vamos, vamos. Y ahora que ya lo hemos conseguido, lo quemamos, ¿no? Préndele fuego. Tú mira, 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 ya estamos aquí. ¿Cuántos llevamos? ¿De cuántos? ¡Vamos para allá! Tú, os dejamos la ruta aquí abajo y también la ruta que hemos planificado para mañana. Ojo, cuidado. Turo da loma. Venga, like en el vídeo aquí si hay ganas de más y los miedos a tomar por saco. ¡Vamos para allá! Y el tándem a quemarlo.